Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que se me en tu mente No podría amar si tú deseas Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que se me en tu mente No podría amar si tú deseas No podría amar si tú deseas Yo no estoy muriendo No podría amar si tú deseas 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 No podría amar si tú deseas